¿Por qué Lead & Inspire? Muy sencillo. Lead porque queremos estar siempre en la punta de lanza de la tecnología, queremos estar trabajando siempre con las últimas tecnologías, las últimas tendencias. Inspire, ¿por qué? Porque para trabajar con esas tecnologías necesitamos gente experta en la materia. En el mundo de la tecnología hacemos esto, hacemos gemelos digitales. Es un gemelos digital, lo he dicho varias veces, pero es básicamente la representación virtual de algo que está en el mundo físico y está conectado. Un gemelos digital de un tren es básicamente la representación de un tren tal cual la ve el conductor del tren y su pantalla en la propia carrera. Hacemos también el server de SPAS, viene un poco del hecho de que, para hacerlo rápido, es un acelerador muy importante por esa infraestructura que tenemos inflada. El tema de las calamidades es clave. Un tren, por ejemplo, en la línea de Arabia los vienen dos circulantes. Tiene sentido tener provisional la capacidad de cálculo que utilizas, sin embargo, llegan para ganar y circulan todos los trenes de la fruta. Entonces, va un poco en ese sentido. La parte de Steam Analytics es un poco la primera que se emociona a empezar a trabajar en tiempo general, lo que es comentable, detectar anomalías, fundamentalmente. Y la madre del cordero está en la parte analítica, en la parte de Machine Learning, en la parte de Equi Learning, Inteligencia Artificial, como lo queramos llamar. Aquí es donde viene todo ese acumulado de aceleraciones, de temperaturas, que a lo mejor me habilitan un escenario de mantenimiento predictivo, de cosas que ruedan. Eso que está en los aerogeneradores, eso que está en los ejes de los trenes. Son los retos, al menos desde nuestro punto de vista. No cosas, problemas o sitios donde tenemos que trabajar más que en otros. Pues nos encontramos con tecnología muy heterogénea. Como digo, aquí hay muchas cosas muy antiguas, otras cosas muy nuevas. También en nuestros proveedores, para resolver distintos problemas, pues tienen distintos proveedores. Por lo cual, esto te complica un poco la vida. Y es algo a resolver. Es algo a resolver. Tecnología heterogénea es un punto de partida. Atrae la inversión del negocio. Este tipo de proyectos se vean como una ventaja competitiva, como una fuente de ingresos, como un sitio donde se pueden eficientar costes, se pueden mejorar procesos, es complejo. Pero bueno, es nuestro trabajo y es nuestro trabajo. Yo hablo mucho de industria. Es un campo súper interesante. Encuentras que la gente de OT, que es OT, es Operisys Technology, y la gente de IT, no es que no se hable, es que directamente hablan idiomas distintos. O sea, son gente que dice, ¿qué es una base de datos? Y yo doy un trabajo en escala. ¿Qué es una escala? Y el doctor le pregunta. Y dicen, ¿qué es OPC? Guau. Empiezan a hablar y hablan idiomas completamente distintos. Y es curioso entender esta actualidad de la industria, porque realmente la digitalización tiene que pasar por los dos lados. Es decir, de nada que sirve que tu ERP tenga todas las tecnologías de digitalización posible, si realmente los datos de producción y donde tienes tu core de negocio no está digitalizado. Y el último reto que yo creo, que lo habéis comentado igual, pero es el fundamental, es cómo hacer que esto llegue a negocio. O sea, yo vengo de IT, ¿vale? Entonces, yo tengo compañeros que trabajan mucho por negocio, y es como hacer que negocio entienda todo esto. Porque si tú vas y ellos han habido hablar de IT, de VIDAT, etcétera, etcétera, pero hay que enseñarles, demostrarles que el caso de uso funciona y que eso da un valor. Y que ese valor les va a mejor optimizar su servicio o van a tener un nuevo, puede sacar un nuevo modelo de negocio que les pueda venir bien. Y entonces, ellos, digamos, impulsen el uso de la tecnología en estos campos. ¿Y hacia dónde vamos? Pues, muy sencillo. Nuestros aerogeneradores, los del año que viene, tienen cinco veces más de señales. Tenemos un problema. ¿De verdad estamos todos esos datos? ¿Los vamos a seguir juntando todos? ¿Vamos a poder juntarlo todo? Pues, probablemente no. ¿Vale? Probablemente en dos años tengamos que mejorar mucho como lo estamos haciendo. ¿Por qué? Porque hay información no válida que tenemos que ser capaces de, en origen, detectar para no mandar a los sistemas centrales. Entonces, hay que empezar a preocuparse por el edge. ¿Vale? Aunque solo sea para filtrar señales. No te digo que vamos a hacer analíticas avanzadas, pero empecemos a preocuparnos por filtrar señales. ¿Vale? Luego ya empezaremos a hacer operativas en parque. ¿Vale? Entonces, a eso vamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.